Yo estoy bendito, yo estoy igual, es que bueno que estás aquí. Gloria en nombre del Señor. Quisiera dejarte con una alabanza. Que es de bendición a mi vida, gloria al Señor. Aleluya. Donde Dios te recuerda que Él no se olvida de tus lágrimas, gloria al Señor. Aunque muchas veces has sentido que Él te ha abandonado, que Él se olvidó de lo que te prometió hace tiempo, aleluya, Él está ahí para consolarte en medio de tus lágrimas, aleluya. Poderoso es el nombre del Señor. En dolor vuelvo mi rostro a la pared. Necesito saber si te acuerdas tú de mí. ¿Y cuánto tiempo tardarás tú en responder? Si esperando tu respuesta estoy aquí. Solo lágrimas lo que puedo ofrecerte. Señor, Señor, mi Dios, no te olvides de mí. Acuérdate de lo que me prometiste. Fuiste tú quien me escudiste. No, no te olvides de mis lágrimas. Por amor, tráelas a tu memoria, mi Redentor, ancla de mi salvación. Escúchame, líbrame de esta aflicción. Oh, Dios, no comprendo el porqué de este sufrir. Si en integridad he andado ante ti. Enséñame a confiar tu rostro siempre buscar. Y dame fuerza. Y dame fuerzas para esta prueba resistir. Pero no, no te olvides de mis lágrimas. Con amor, tráelas a tu memoria, mi Redentor, ancla de mi salvación. Escúchame, líbrame de esta aflicción. Oh, Dios. Entonces, amor, trá vaak y mi somos llenos. Amén mm. En motivo de ti debes morir voy a 성News. Señor, ayúchame.